¿Cuál es el objetivo de este plantón, Carlos? Con las demandas sociales que hemos iniciado en las calles y nosotros vamos a demandar cambios reales en el Tribunal Supremo Electoral porque creemos que un magistrado que está siendo sancionado por Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos, aquí internamente no se ha hecho nada. La ciudadanía tiene que exigir sus derechos y sus deberes y vamos a estar el lunes a las 16 de abril a las 9 de la mañana frente al Consejo Supremo Electoral. Están invitados todo el pueblo nicaragüense, todo aquel ciudadano que quiere un cambio, que quiere un verdadero Estado de Derecho. Vamos a verlo en las calles y están todos los invitados, vamos a tener diferentes delegaciones, diferentes movimientos, pero aquí en conjunto con el Frente Unido Democrático estamos haciendo más articulaciones, más en las calles y los vamos a ver en los próximos días, en los próximos meses, en una agenda social que estamos trabajando y la estamos desarrollando a nivel nacional. Bueno, esta convocatoria es abierta. Es abierta, aquí no hay ideología política, aquí es el pueblo que va a reclamar sus derechos.